La tradición de Janal Pichán cobró vida de una manera especial con el Paseo de las Ánimas, que cabezó el alcalde Renan Barrera Concha. El derrotero abarcó unas 13 cuadras, desde el cementerio hasta San Juan, donde se instalaron más de 400 altares de muertos, que en muchos casos incluyeron a las rezadoras, quienes con cantos y oraciones llenan el sabor especial a esta celebración que cerró con broche de oro el Festival de las Ánimas. La presencia de catrines y catrinas fue el común denominador de la velada, el cual como tradición, como cada año, se hacen presentes desde el inicio de las celebraciones a los fieles difuntos. Pues muy bonito la verdad, me gusta chifrazarme, me gusta sentir el maquillaje, saber que, no sé, realmente me siento muy bien la verdad. Sinceramente no, estamos en la labor de preservar nuestras tradiciones y nosotros únicamente venimos representando las tradiciones pero de otro estado, a pesar de que somos aquí. La música prehispánica, con caracoles y hongules, así como las guitaras de varios tríos, amenizaron desde diferentes puntos el paseo de las ánimas, donde los visitantes también se delitaron, también con escuchar historias de leyendas mayas alusivas a la fecha. Con imágenes de Darín Martínez, reportando para Climps Noticias, ¡Muy bocha!